Nunca había venido a la embajada francesa y la verdad es que es una noche muy especial y me apetecía estar muy cómoda, muy guapa y muy segura con lo que llevaba. Voy vestida de Silvia Cherasi, que es una diseñadora colombiana, que es muy amiga mía y además este año se llevan muchísimo los flecos, con lo cual he hecho un guiño a la moda. Elegir el vestido, los accesorios y cuidar el maquillaje y la peluquería son algunos de los requisitos para disfrutar de una noche donde la comodidad también es posible. Hoy voy Made in Spain, apoyando la moda española. El vestido es de Alicia Rueda. Elegí también este porque hace un frío que pela. Y vale que hay que sufrir, para presumir hay que sufrir, pero si puedo llevar manguita larga, pues mejor. Pero bueno, el escote hoy lo llevo en la espalda, que va todo detrás. Al fin y al cabo, lucir una imagen impecable lleva su tiempo y esta noche casi todas coinciden en el que dedican a prepararse. Esta vez he tardado dos horas. Además me gusta hacerlo a mí, me gusta peinarme y maquillarme a mí. Hoy he estado, pues yo creo que cerca de las dos horas. Entre maquillaje, peluquería, las dos horas no te las quita nadie.